¡Suscríbete al canal! Otro personaje más Bueno, espérate, a ver Acelerador magnético, toda la probabilidad de golpes críticos se convierte en daño de golpes críticos O sea que este personaje escala con el crítico Con el objeto del crítico Dispara proyectiles a aceleradores que infligen 100% de daño Activa la mira a largo alcance para destacar los puntos débiles Y transformar tu arma en un cañón de riel perforante que inflige 1000% de daño Despliega un diapositivo que te empuja a ti y a todos los enemigos cercanos Puedes acumular hasta dos Dispara un proyectil perforante que inflige 4000 y un 100% de daño en punto débil Luego todas tus armas se desactivarán durante 5 segundos Venga, vamos a probarla Pero no sé si ponerme en Llovizna para avanzar un poco más Es que Llovizna es muy pussy, ¿no? Es que no me gusta jugar los juegos en fácil, tío Te lo prometo, ¿eh? Me da articularia Vale, esta que hace Ah, vale, mi shift Es esto Vale, me he matado ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y cómo recargo, coño? Ah ¡Hostias! ¡Hostia, qué personaje más guapo! Sí, daño negativo, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué difícil es esto! Hermano, qué difícil Y encima tienes que recargar con el click Vale Recargando No voy a jugar este personaje ahora Esto es Ese personaje es complicadísimo No voy a jugarlo ahora, ¿vale? Voy a jugar el Granuja Y voy a intentar llegar Lo más lejos posible ¡Eh! Este mapa es nuevo Vale, este personaje me mola Tenemos esto Tiene la R que era un disparo Vale, perfecto Llámese el personaje Yo soy main Hay un cofre Bueno, ¿y los enemigos? Espérate un momento ¡Me encanta! Este personaje Esto era un templo de combate No, de vida De sacrificio ¡Búm! ¡Búm! Vale, quiero dar más vida Por favor, ¿puedes curarte? De algún modo Vale, me curo Me curo, me curo, me curo Cuatro de vida Vámonos Objetito O palo de forma de ran De rara Daño por primera vez que te golpean Vale Barrea temporal Al causar una muerte Buen ítem La verdad ¡El osito! Probabilidad de bloquear daño El osito es muy buen objeto defensivo No recibo nada Una recompensa ¡Otro osito! Triunfada, ¿no? Vale, ya se han acabado los templos Eh, nada mal, chaval Increíble Vale, por cierto Os estuve leyendo Y me habéis dicho Que para llegar a la zona Al vacío Creo que se abre un portal En la zona 6 Se abre un portal En la zona 6, ¿no? Y que si coge objetos corruptos Salen enemigos corruptos Que Corrompen Eh, te voy a dar inicio Tus efectos de inicio Infligan el doble daño Y duran el doble Vale, corrompen A otros enemigos Con lo cual Debo tener cuidado, ¿no? Este personaje Me gusta muchísimo, ¿eh? Este personaje Me mola un montón La francotiradora Por lo Por el contrario Me ha hecho mucho Me ha causado Un poquito de rechazo, ¿eh? Hombre, jugarla ya A prenderla Pero me ha causado Un pelín de rechazo Vale, el boss está ahí abajo No hay nada por aquí, tío ¿En serio? ¿Nada? Esto para sacrificar ítems Eh, un momento Esto es lo de penetrante, ¿no? Vale, la barrera Vale, la barrera Esto era la hemorragia, creo Después de causar hemorragia La hemorragia era muy OP La hemorragia era muy, muy OP Aquí hay cosas Si hay secretos en este mapa Lo desconozco, ¿vale? Por cierto El DLC No, no es gratis Vale, 10 pavos He pedido OK Pero no me contestaron Y he dicho Pues nada, me lo compro Aquí tenemos El café El café late me mola, eh El mocha Velocidad de ataque y de movimiento Vamos a activar un dron Y quiero ver Que hay aquí arriba Y vamos al boss ¿Vale? Vale, pica la espalda Torretas Otro templo de sacrificio Nada, voy al boss No perdamos mucho tiempo, eh Que si no luego la cosa se pone bastante fea ¿Era por allí? Botiquín Eh Un dron Sanador y artillero Vamos ¿Qué me das? Eh, botiquín ¿Esto ya lo abrí? Ah, no Carabajo reina Que si le das por la espalda Las hostias por la espalda Son una locura, eh Mira estos Los murcielaguillos corruptos estos, eh Al impactar, ralentiza Meh Los murcielaguillos corruptos esos Corrompen a otros enemigos Y les dan más poder, creo ¡Pam! ¡Qué guapo! ¿Me disparan? Vale Alguien pensaba que solo salían Por el gerier Pensaba que solo salían si cogían objetos corruptos Pero no Listo Nos vamos Subo de nivel Tengo una burbuja ahí Que no sé qué ¿Esto qué es? ¿Esa burbuja? ¿Esa burbuja qué es? Vale He tardado mucho en la primera fase Pero la verdad que me mola mucho Este mapa ya me lo he hecho varias veces Me gusta mucho explorar Necesito velocidad de movimiento Otra torreta Necesito velocidad de movimiento Gente Una tienda lunar Y dinero, por favor Dinero, nice Cofre tocho, ¿eh? Eso quiero abrirlo Vale Vale, listo ¡Uh, la guitarra! La guitarra creo que hacía daño eléctrico A los enemigos cercanos, ¿verdad? Así tirabas como rayos O algo así Exacto ¡Ah, no! Como que se pasaban ¿Esto qué era? ¿Esto era el objeto corrupto? ¿Esto era el objeto corrupto? No ¡Velocidad de movimiento! Gracias, la pata de cabra Vale, necesito más velocidad de movimiento ¿Cómo se dispara, gente? ¿Esto era un drone artillero, no? Cofrecito Ah, vale Ah, vale Vale, lo que veo que hay como menos Hay menos cofres, gente O me lo parece a mí El boss está allí Entonces el daño es la primera vez que te golpeas Vale ¿Qué era esto? ¿Misiles? Ah, no El escudo recargado no es malo, eh Un objeto de vida Voy a cogerlo el objeto de vida Nunca viene mal Vale Me cura inmediatamente y me pone a salvo Voy a dar una vuelta más y activo el boss Cofrecito Otro escudo recargable Más dinero aquí Y creo que ya me puedo ir Vale, aquí hay un cofre Saltar en carrera te impulsa hacia adelante Nice Esto mola un montón Para poder moverte rápido por el mapa, tío Que es clave Vale, boss Otra vez el escarabajo Vaya reventadita, ¿no? Legendario El recluto de un escarabajo guardián Bueno, más que legendario es como objeto de boss O sea, es un objeto propio del boss Es una moneda No utilizo casi nada esto, eh El... El... El machetazo este Uff Fallado Ya estaría, ¿no? Esa es mi coleguita Esa es mi coleguita Otra moneda, ¿what? Tengo 27 monedas lunares Vámonos Vámonos Vale, bastante bien, ¿no? Tío, me gustaría que se conservara algo de dinero Entre fases, la verdad Vale, un corrupto de esos Eh... ¿Qué nivel es este? Ah, vale, coño Joder Qué tonto soy Vale, esto es velocidad de ataque Esto no me... La bala no me acuerdo qué era, eh Me gustan más cosas Pero la... La velocidad de ataque creo que no es esencial Asquerosos A ver qué era esto Daño adicional a jefes Vale, eso es bastante bueno, eh Calmaos, bobos Vale, el boss está allí Ya lo he visto Aquí no hay nada Uh... Tenemos el super dron El super dron Creo que con el capitán 1400, ¿ves? Este es el super dron Que creo que tenías que llevarlo A... Bueno, eso ya lo hice, ¿verdad? O sea, ese super dron Tenías que ir con el capitán Si no me equivoco Lo llevabas hasta una fase Creo que era así, ¿vale? No me acuerdo del todo Y desbloqueabas algo No sé si una de las habilidades Del capitán O... Algo así Ah, esto es un objeto activable, ¿no? Sí Corazón al instante Vale ¿Qué coño es esto? Joder, con las ratitas ¡Loco! ¿Cómo dogean las putas ratas? Mira, un dron Un objeto de curación Está guay El med kit Vale, tengo que acordarme Que tengo la curación instantánea, ¿eh? Cuando se ponga fea la cosa ¿Qué me ha dado esto? Ah, nada Relo de pulsera Inflip adicional Se rompe cuando te queda poca salud Oh, pata de cabra Patinar velocidad de movimiento Pero no quiero perder nada No quiero perder ningún ítem Que podría sacrificar un mediquito O algo así Pero bueno Vaya juegazo el riesgo de lluvia Vaya juegazo el riesgo de lluvia, tío El collar Por vez de curación Cúrate rápidamente y ponte a salvo Vale ¿Eso era un combate? ¿Te has secuenciado? ¿Qué era eso? ¿Ese templo es nuevo? El filete ¿Qué es esto? Ah, reduces el daño A la primera vez que te golpean Vale He fallado El interrogante El osito Tío Don ya un montón Las ratas esas Repugnantes Vale Vale ¿El boss dónde estaba? ¿Por qué voy tan lento? ¿Estaba por aquí el boss? No me acuerdo, tío No me acuerdo dónde estaba el puto boss Allí Madre mía Si es difícil pegar Joder 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 Loco Loco Qué difícil Rascadito de espalda Vale 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 Fuera Madre mía Qué locura Qué locura Vale Me voy a saltar el carrera Me impulsa Ya Ya Eh, puedo reparar esto, eh El prototipo El prototipo TC280 Es la hostia El prototipo este, eh Vale Pues ese prototipo Lo llevabas con un personaje Y pasaba algo Porque ya no me Vale Uff Qué difícil Profundidades abisales Bien Vamos Dinero, por favor Rápido Ahí hay un templo Creo que es un templo de combate Si no me equivoco Otro dron Hey, hey, hey Calma, 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 calma Calma, calma. Uh, la guitarra. Nice. Vale. La torreta no la quiero. Otra vez lo de impulsarme hacia adelante, pero bueno. Vale, un mega golem. Que se me ha golem porque está ahí. Me caí. Madre mía. Madre mía. Corre. ¡Ah! Mierda, me he caído. ¡Uy, va! Dagas se le mu... Esto es un legendario, ¿vale? Cuando matas a un enemigo salen unas dagas que buscan a los otros enemigos. Es increíble ese ítem. Me acaban de dar un legendario por la cara. ¡Qué maravilla! Esas dagas son impresionantes. Vale. Por aquí había un legendario, ¿verdad? No recuerdo exactamente dónde. Debajo de estas estructuras. Había una cuevilla con un cofre legendario. Creo que era por allí. Velocidad de movimiento. Vale. ¿Dónde era, chicos? ¿Era aquí? ¿Era aquí debajo? Aquí debajo. ¡Tres mil! Vale. Vale. Vamos a farmear para ese cofre. Como pueda. Mierda, me metí ahí. Soy bobo. Los cofres aparecen de forma aleatoria en el mapa. Pero hay cofres legendarios que están en sitios concretos en ciertos mapas. Y ese siempre está ahí. ¿Vale? Ese cofre siempre está ahí. Voy a caerme por aquí. Vale. Igual tendría que explorar un poquito, ¿no? Para atraer más enemigos. ¡Eh! Ahí hay algo. ¡Hostia! Eso era lo que multiplicaba el boss, ¿no? Esto era un reciclar. Desafío a la montaña. Vale. Podría reciclar algo. Pero no voy a reciclar nada. El reciclaje te permite conseguir una chatarra. Que la chatarra la utilizas en las zonas que creas ítems. Y para crear unos tienes que sacrificar otros. Pues sacrificas la chatarra. Vale. Vale. Me queda poco para abrir el... Hay un cofre, pero no voy a abrirlo. Buah, estamos en dificultad insana ya. Tu va. Allí va. Buah. 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 Tengo la plata. Vale, por ahí dentro También creo que suele haber un Un subjefe Creo que solía haber un subjefe Que tenía como una bolsa de dinero De objetos, mejor dicho Legendario Chua, asquero de 20 Vuelve inmune de todas las penalizaciones Aumenta la salud máxima Vale, hay que buscar el boss Vámonos ya, que viene la dificultad imposible Buah, la música es maravillosa La música es una locura, tío Templo de fortuna Pata de cabra Daño a jefes Bien, tío, que bueno Y aún podía dar más, ¿no? No Por favor, quieres correr Un salto extra Al matar un enemigo lo hago detonar Vale, vale Me están dando cosas chulas Pero, ¿dónde está el puto boss, tío? Aquí Voy encima de montaña Esto es un boss doble Cuádruple ¿Cuántos hay, coño? Vale, vale Vale, no hay nada vergonzoso en huir, ¿vale? Nos recolocamos Listo ¿Qué me han dejado? ¿Esto qué es? Activar tu habilidad principal también hace un shuriken Mi habilidad principal, ¿cuál es? La R, ¿no? ¡Ah, mis disparos! Mi habilidad principal es el disparo normal, ¿no? Nos vamos, gente Vale, voy bastante roto, ¿eh? Así que ahora me lo van a empezar a explicar, ya verás El prado celeste me gusta No sé qué objeto era, ¿eh? Es ese Aquí hay muchísimas recompensas en este nivel Muchísimas, pero muchísimas, ¿eh? Aquí hay una locura de ítems Sí, hay enemigos muy tochos, ¿eh? Este enemigo nunca lo había visto Creo Madre de Dios Pero bueno Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, ¿dónde me he caído? Vale Estoy bien Madre mía ¡Socorro! Teto verde Vale Vale Vale, por la espalda Igual se han calentado poco, ¿no? Pero ¿por qué es tan fuerte este dicho? Vale Vale Vale, muerto Madre de Dios ¿Por qué hay tantos enemigos? Pero me lo he repasado, ¿eh? Me están haciendo... ¿Qué es esto? Me están haciendo polvo, tío Vale Objetos ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Esto qué es? No puedo coger nada, ¿eh? ¿Qué ocurre? Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me estoy muriendo, gente No entiendo qué está ocurriendo, ¿eh? Esto es el boss aquí, ya La pluma Un salto doble A ver, ¿esto qué es? Depósito de ignición A ver, podría abrir el boss, pero... Igual es una locura, ¿no? Con tanto élite por ahí Ah, estos son objetos activables Un dron No te creo ¡Otra máquina gigante de estas! Mira, me largo, tío Vamos a por el boss Ancestro ¿Y esta cosa? Nunca lo había visto, ¿eh? Hombre, le pegó muy bien, ¿eh? Le hago bastante daño Hostia, qué feo es La madre que me parió Por la espalda, por la espalda, por la espalda Le reviento por la espalda, ¿eh? Le reviento por la espalda No, 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 no ¿Mueres? Madre de Dios. Me voy, me voy, me voy. ¿Qué está pasando, tío? Graduación. Fase 6. Vale, pero esto es Mitrix, ¿no? Estamos en dificultad. Aquí hay que correr hacia el boss final. Pero vamos, el vacío no sé cómo se consigue, ¿eh? No sé cómo se llega al vacío, tío. Y tampoco sé si voy a conseguir matar a Mitrix, porque no me acuerdo cómo era el combate, tío. ¿Eh? ¿Han cambiado esto? Han cambiado esta zona. Y ahora tus compañeros aparecen aquí, ¿no? Porque antes venías... Eh, han cambiado esta zona completamente. What? Esto es nuevo. ¿Qué? Aquí tienes que volver cuando mates a Mitrix. Aquí si llegabas con drones... Había un problema en esta zona, que no sé si sigue ocurriendo. Y es que si llegabas con drones, los drones se quedaban en el inicio, en la zona inicial y no avanzaban, etc. Se quedaban ahí como bugueados. Esto lo han cambiado, ¿eh? Bastante. No sé si el portal del vacío estará en alguna parte. ¿Qué? Un momento. La música es maravillosa, ¿eh? Porque había un vendor... Bueno, es que ha cambiado el mapa. ¡No! ¡Woohoo! No sé ni cómo he hecho eso, la verdad. Vale, eh... ¿No es aquí? ¿Tengo que romperlo o algo? ¿Qué hay que hacer? Ah, tengo que entrar en la zona. What? Hermano, me falta mucho daño, ¿eh? ¡Qué va, qué va! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Esto es nuevo lo de los pilares estos! ¡Madre, lo que viene aquí! Claro, es que tengo acumulados a todos los bichos aquí. Tengo acumulados atrás a todos los enemigos. Vale, entiendo que... ¡Hostias! Bueno, vale. Tupo que es allí, ¿no? Los anclajes esos. Los rayos de luz. Buah, daño cero, tío. Pilar de alma. Y luego me queda otra pilar por allí, creo, ¿eh? Vale, listo. Allí, ahí hay otro. Esto antes no era así, ¿eh? Antes tú llegabas a un punto. O sea, tú corrías. Llegabas a un punto donde estaba Mitrix. Le ganabas, le matabas. Y luego tenías que volver a la nave. Ahí hay algo, ¿eh? ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Qué es eso ahí arriba, gente? ¿What? Reforjar cinco objetos por el cuchillo. Ah, esta es la tienda. ¿Esto qué es? ¿Esto es un pilar también? Sí. ¡Hostias! El pilar de designio. ¡Eh, eh, 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 eh! Listo. ¿Ahora qué? Usa la forma de soltar la nave de rescate. Vale, ya está. ¿Cómo vuelvo yo ahora? Vale, por las cadenas. Qué guapo, ¿no? ¡Corre, coño! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Ostias! ¡No! Mitrix. No me digas que tenía que haber huido en la nave. ¿Me mataré? Hostia, igual me mato, eh. A ver, si en lugar de ir a Mitrix voy a la nave. Vale, he frenado mucho la caída, eh. Ah, no puedo. Tengo que matar a Mitrix. Tengo que matar a Mitrix, tío. ¡Ah! Odio el combate contra Mitrix. Hay una fase en la que te quita todos los ítems. Que siempre me ha parecido súper difícil, tío. ¿Pero quieres subir? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que me empujan todo el rato. No entiendo. ¿Dónde estoy? ¿Quién me está empujando? Dejadme tocar el suelo, coño. ¡Joder! ¡Qué cosa más inconsistente! ¡Madre mía! Me matan al escarabajo, eh. Vale, no importa. Me la suda el escarabajo. ¡Se muere! ¡Se muere! Me han reventado al pobre, eh. Ah, pero reaparece. Vale. Está bien. Vale. No me gusta Mitrix, tío. Es lo que hay. El cuchillo arriba. Mitrix se llamaba. Mitrix. Uf. Bloqueado. Madre, que poco daño hago, tío No tengo sangrado No tengo velocidad de ataque Le voy a matar mañana, eh No tengo robo de vida Es grande el cabrón, eh ¿Tengo que curarle o algo? No sé por qué pone bloqueado Se ha muerto Pero vuelve a salir Me río de tu cara, bobo No sé por qué me bloqueo todos los ataques, la verdad Bloqueado Esta es la primera fase, eh Vale, primera fase hecha Por ahí invocaba un montón de bichos, creo Vale Vale Una menos Pobre escarabajo Cómo lo están poniendo, eh Buah, cómo me ponen a mí Su puta madre, qué daño me han hecho Vale Vale, lo menos Otro menos Otro menos Bueno, que tengo un montón de curación, eh Buah, cómo me ponen, tío Vale Vale, otro menos Otro menos Queda este, creo Queda algo Ah, esto Vale, listo Vale, creo que viene la fase en la que me roba los ítems, ¿no? Ah, no Es otra fase como la primera Aquí creo que es más fuerte Ah, y con enemigos también Cojo nudo Vale Vale, esta es la fase Esta es la fase chunga Me falta mucho daño, tío No me quedan cargas en las curas Ah, no No, no 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 vale, cuidado uuuh, cuidado vale, cuidado cuidado con este ataque, vale uuuh, bloqueado, creo vale estas bolas no estaban antes vale, vale 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 hostias vale han muerto todos los bichos te estarás preguntando por qué le quitas tan poco pues porque no he conseguido ningún power up que me mejore daño, tío bueno, muy pocos no tengo sangrado no tengo velocidad de ataque y aún así me las estoy apañando para matarle uuuh mierda más bolas de esas, tío ah, está casi muerto vale última fase esta fase la odio, eh aquel tío me roba todos los objetos y a medida que le voy haciendo daño los voy recuperando está en la mierda el pavo vale, muerto te mueres, cabronazo vale, ahora había que largarse, ¿no? ahora hay que largarse creo que había que tirarse no me acuerdo cómo te largabas, eh creo que había que tirarse no sé si había algún tipo de teleport o algo me cago en la puta ¿cómo me largo? ¿cómo me voy? no tengo ni idea ¿algún portal de esos? vale para allá bueno, no entendía cómo largarme, tío me está rayando antes creo que simplemente te tirabas para abajo y ya está vale, ahora es mucho más fácil es un bicho del vacío, ¿no? uff, te imaginas que me mata eso ah, tengo que aguantar aquí defiende la nave esto es nuevo también pero, ¿me va a dar el tiempo? qué poco daño hago, tío así puedo matar a uno fuera no me da ni para matar a uno, eh vale, me largo lo que me ha costado pasarme esto una hora de de run han cambiado el final completamente claro, tiene mucho más sentido es mejor mira el puto Mitrix asqueroso pero lo del vacío no sé cómo es y se marchó dando gracias a su suerte a ver si desbloqueamos algo risk of rain es un juegazo es un juegazo así que hay a veces que hay tanto caos que no sabes qué está ocurriendo pero es un juegazo bueno, sal de aquí ya, ¿no? desbloqueado diario de monstruos diablillo supremo pues ya me lo pasé, ¿no? y esto para para desbloquearlo tienes que hacer ciertos desafíos con el bandido usa luces fuera para restablecer tus tiempos de recarga 15 veces seguidas mata un monstruo con 20 acumulaciones de hemorragia mata el final con luces fuera ¿qué es luces fuera? luces fuera causar muertes restablecer todos los tiempos de recarga ah completa el juego o destruyete en el monzón vale, gente pues no sé cómo ir a la zona nueva al vacío ese no tengo ni idea a mí me dijeron que se abría el portal en la fase 6 pues la fase 6 es la de Mitrix así que no tengo ni idea si me lo podéis dejar en los comentarios de puta madre chao ¿tienes como así? Gracias por ver el video.